Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare Si, toca el pianito Javier Ya, si Vea Cada amanecer Yo te esperaré Sé que no vendrás A mi cuarto Otra vez Duermes tú con él Y no eres feliz Y en tu soledad Hay que acordar De mí Como dije Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que contigo en la cama Entre sábana y sábana Yo te amaré Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que contigo en la cama En que sábana Estabas Yo te amaré Música 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 Duermes tú con él Y no eres feliz Y en tu soledad Y en tu soledad Hay que acordarás De mí Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que contigo en la cama Entre sábana y sábana Entre sábana y sábana Yo te amaré Música Música Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que contigo en la cama Entre sábana y sábana Yo te amaré Música Te amaré Música Yo te amaré Música Y llegó la hora de bailar con los Reyes Vamos Grisio Vamos todos Arriba con las palmas Música Música Los Reyes del Cuarteto Música Permiso, permiso Me voy a bailar Permiso, permiso No puedo aguantar Me da su permiso Señora me voy Me llevo su nena Y me voy a bailar Música Hay otra Música Hay onda cortetera Hay una cortetera Hay un lugar Se siente que la gente canta Se divierte baila así Para que lo baila Que lo baila Que lo baila y esta no dar más Que te que te haga rock Que te que te haga rock Es la onda cortetera Que alera tu corazón Que te que te haga rock Que te que te haga rock Es la onda cortetera Que alera tu corazón Música Y se armó la pista con los rifles Música Y vamos con las palmas Yeah Música No te pintes los ojos Ay María José Hasta la mano en ti la cara No te pintes los labios No te pintes los labios No te pintes los labios No te hagas clave de Ay María José No te hagas clave de Ay María José Música 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 Y otra vez Suenan Los R-R-R-R-Rices Música Música Yo que había pensado Que me decías toda la verdad Tú que me mentías Y ni lo hacías Era todo falsidad Y no puedo creer Después de todo Lo que vivimos tú y yo Yo sé que tu amor No era para mí Música Me creías todo Y imaginaba todo Que tú eras todo Para mí eras todo Que me había olvidado de mí Por ti Ay, 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 ay Me creías todo Y imaginaba todo Que tú eras todo Para mí eras todo Que me había olvidado de mí Por ti, por ti, por ti Por ti Música Bailando Música Música Cansado de cosas del amor No quiero más pensar vos Tampoco quería verte aquí Pero si imaginaba yo Música Pero no pude resistir No mirar con desilusión Música Y hoy Viste y de frente a ti Ya quiero tu calor Y apareciste tú Y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo Verte junto a mí Para que crees que contigo una ilusión Y apareciste tú Y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo Verte junto a mí Para que crees que contigo una ilusión Música Y lo vas a entender No tiene con qué, con qué No tiene con qué, con qué No tiene con qué, con qué Chabón, quédate bien fuerte Que está jugando al revés No tiene con qué, con qué No tiene con qué, con qué Si no tienes efectivo Por Dios no te la mande Tremendo, digo, cantando parteto, eh Un abrazo grande, mi hermano querido Pero qué placer Música Quiero escuchar el grito de las mal atendidas Música Grillo, dame acordeón Esa mujer que reniega todo el día Y aunque tenga compañía Siempre está de mal amor Esa mujer por cualquier cosa discute Le molesta hasta el clima Haga frío o calor Si vos tenés una mujer mala onda Que se la pasa rabiosa Y nunca me dice amor Te voy a dar un consejo súper sano Con ojo esa enfermedad Aun irse a mejor Esa mujer está mal atendida Está mal atendida Está mal atendida Está mal atendida Necesita alegrías en su vida Está mal atendida Está mal atendida Está mal atendida Dale cariño a esa mujer sufrida Está mal atendida Está mal atendida Está mal atendida No dudes más, arréglale la vida Está mal atendida y llévalela a bailar Esa mujer que reniega todo el día Y aunque tenga compañía siempre está de mal bar Esa mujer por cualquier cosa disculpe Le molesta hasta el clima haga frío Si vos tenés una mujer mala onda Que se la pasa rabiosa y nunca te dice amor Te voy a dar un consejo super sano Con ofensa enfermedad aunque no sigamos por Esa mujer está mal atendida Está mal atendida, está mal atendida Necesita alegrías en su vida Está mal atendida, está mal atendida Daré cariño a esa mujer sufrida Está mal atendida, está mal atendida No dudes más, arréglale la vida Está mal atendida y llévate la vela Esa mujer está mal atendida, está mal atendida No dudes más, arréglale la vida Está mal atendida y llévate la vela Ahora sí que va, Это córmol va a estar en la후 ¡Suscríbete la vela! Ahora sí que va, lo vinga, a la Pra важ ¡Écate la vela! ¡Écate la vela! Quiero que la canten junto a la banda. Gracias. Cuando quiera, maestro, suena aparentemente y dice así. Aparentemente eras tan feliz que yo no me atrevía ni a pensarte. Muchos me dijeron que encontraste al fin aquella otra mitad de que un día soñaste. Y ahora la palma de todos, a ver. Evidentemente solo fue un error. Aún tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias y la espalda. No sé qué mentiras te dirás si tú sabes que al llegar lo cantamos todos que sea una fiesta a ustedes conmigo. Aparentemente, tú lo quieres, tú lo amas pero si esta casa hablara te diría lo contrario. Aparentemente, esas ganas de tocarlo de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente, si hoy te abrazas a mí es que junto a él no eres feliz y si hoy te abrazas a mí aparentemente, los reyes y las palmas a mí y las palmas a mí y las palmas a mí aparentemente, debemos seguir El poco y la vida nos depara Nada remediamos con ponerle fin A esa relación que nos encanta Evidentemente solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias ¿Dónde? En la espalda No sé cómo te hablo Él hará si a la hora que te vas Lo cantamos todos, que exploten porque esto es una fiesta Ustedes Tú no quieres, tú no amas Pero si esta casa hablará Te diría lo contrario Aparentemente esas ganas de educarnos De sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente estoy de abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz Levante la palma, levante la palma, levante, levante, levante Y suene la palma bien fuerte Arriba, 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 arriba Porque seguimos presentando temas Seguimos recorriendo los éxitos De la banda que hace bailar en el país Arriba Juli Arriba Mendoza Porque sigue la fiesta Porque sigue la fiesta Porque sigue el show Porque sigue Los rices Del cuartito Y para ti amor Fie 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 Dos rices Te recuerdo todavía Con la cara desvelada Para tener una sonrisa Y me daba tus espaldas En el caso de mañana Y dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en tu recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve llalada Es inevitable Y la nostalgia Me vuelve los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Para la chica y va Tu recuerdo todavía Me retomo últimamente Y pensar en tu regreso No es un día suficiente Termina de ser eterno Y yo pienso estar contigo Solamente con callarme Y pensar en tu regreso Y pensar que aún sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve llalada Es inevitable Es inevitable Y la nostalgia Hoy vuelven los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Suben Suben Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve llalada Se vuelve llalada Sin evitarme la nostalgia Se vuelve los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Suben 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 Muchas gracias Suben Suben No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amar Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Llegado con el sur, mi gran amor cambió mi suerte Semular de mí que nadie sepa mi sufrir Arriba los chicos, vamos Arriba los chicos de Córdoba Arriba Grillo, que llene mi acordeón Música Núñez, dibuje A los chicos de Salta Rosa No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Llegado por decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa Mi sufrir Los Reyes Adolescente carita fecosa Que solo siente amor por su gatito Que duerme abrazada a su muñeca Y todavía pelea a su hermanito Te despertaste en un sueño de flores Con un extraño brillo en tu mirada Escuchando al cantar de las alondras Sin querer no te sentiste enamorada 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 Ay mi pecosa Enamorada 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 Ay mi pecosa Enamorada Quien pudiera en tus sueños estar y ocupar el lugar Del que tú quieres Enamorada Quien pudiera en tus sueños estar y ocupar el lugar Del que tú quieres Enamorada Para vos carita pecosa Baila con los Reyes Te despertaste en un sueño de flores Con un extraño brillo en tu mirada Escuchando al cantar de las alondras Sin querer no te sentiste enamorada 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 Quien pudiera en tus sueños estar y ocupar el lugar Del que tú quieres Enamorada Quien pudiera en tus sueños estar de ocupar el lugar De que tú quieres enamorada La chiva de Panchito se muere, se muere La chiva de Panchito se muere, se muere ¿Quién me le habrá pasado? ¿Qué bicho le picó? Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva Pobrecito Panchito, ¿con quién se te tendrá? Ahora tiene una burra, qué burra, qué burra Y hace olvidar la chiva, la burra, la burra La burra bruto tiene, ay qué felicidad La burra bruto tiene, ay qué felicidad Castro, y la burra, y la chiva Un 70-30 por favor, Ruzi Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva Pobrecito Panchito, ¿con quién se te tendrá? Pobrecito Panchito, ¿con quién se te tendrá? Ahora tiene una burra, qué burra, qué burra Y hace olvidar la chiva, la burra, la burra La burra lo entretiene, ay qué felicidad La burra lo entretiene, ay qué felicidad Toma, otro que tiripe Y seguimos cuarteteando en las grandes ligas A la orilla de la mar Suspiraba una gaviota Y en el suspiro decía Nena como vos no hay otra Y en el suspiro decía Nena como vos no hay otra Tu boca me vuelve loco Por besarla desespero Y esperando por tu amor Yo estaría un siglo entero Y esperando por tu amor Yo estaría un siglo entero Y volaré, volaré Y volaré, volaré Y volaré, volaré Y al cielo te llevaré Y volaré, volaré Y volaré, volaré Y volaré, volaré Y al cielo te llevaré Hasta lo más alto, chiquita, te llevo Cosita mala Quisiera ser pajarito para volar hasta el cielo Quisiera ser pajarito para volar hasta el cielo Y traer la flor más linda para que adorne tu pelo Y traer la flor más linda para que adorne tu pelo Y cuando despierte el día acariciar tus ojitos Y cuando despierte el día acariciar tus ojitos Y tú con una sonrisa me beses en el piquito Y tú con una sonrisa me beses en el piquito Y volaré, volaré, y volaré, volaré, y volaré, volaré Y al cielo te llevaré y volaré, volaré, y volaré, volaré, y volaré, volaré Y al cielo te llevaré, opa, porque eres justo, justita, chiquita ¡Eso, mi amor! Eres justo, 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 justo lo que me recomendó el doctor Hace mucho que el doctor me recetó tu amor Eres único remedio de mi enfermedad Con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor me sanarás Eres justo, justo, justo lo que me recomendó el doctor Hace mucho que el doctor me recetó tu amor Eres único remedio de mi enfermedad Con tu amor, con tu amor, con tu amor me sanarás El doctor, con tu amor, con tu amor, con tu amor El doctor me revisó, me escuchó, me escuchó, el corazón Dijo así, dijo así, dijo así, me sanarás Si esa fiba te da su amor, eres justo, justo, justo lo que me recomendó el doctor Hace mucho que el doctor me recetó tu amor Eres único remedio de mi enfermedad Con tu amor, con tu amor me sanarás No te me canses, mi negra, no te me canses El doctor me revisó, me escuchó, me escuchó, el corazón Dijo así, te salvarás, te salvarás Si esa fiba te da su amor, eres justo, justo, justo lo que me recomendó el doctor Hace mucho que el doctor me recetó tu amor Eres único remedio de mi enfermedad Con tu amor, con tu amor me sanarás ¡Riquísimo! Te la dejo Lucho, me voy a preparar una Corta la jarra y con vida me chicha Cosita mal Si tú me miras, ay, 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 me aflojo todo, no sé por qué será Si tú me besas, me haces temblar Y sin embargo te quiero más y más No sé por qué será, no sé por qué será Que cada día te quiero más y más No sé por qué será, no sé por qué será Que sin embargo yo te quiero más y más Si tú me miras, ay, 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 me aflojo todo, no sé por qué será Si tú me besas, me haces temblar y sin embargo te quiero más y más No sé por qué será, no sé por qué será que cada día te quiero más y más No sé por qué será, no sé por qué será que sin embargo yo te quiero más y más Suben a la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego que hay en mi corazón Suben a la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego que hay en mi corazón Por culpa de tu amor me vino el sofocón, lloró mi corazón No aguanto este dolor, no escucho su latir, un huevo hay en mí Si tú te ibas de mí, ya no podré vivir ¡Opa! ¡No me afloque compadre, no me afloque! Por culpa de tu amor me vino el sofocón, lloró mi corazón No aguanto este dolor, no escucho su latir, un huevo hay en mí Si tú te ibas de mí, ya no podré vivir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un ratito, préstamela! La cajita musical que vos tenías Yo siempre te la pedía y no me la querés prestar Pasó el tiempo y al final te decidiste Te la preso me dijiste por un rato nada más Es una cosa hermosa tu cajita angelical Con esa funda roja y el sonido angelical La tienes tan cuidada que es un verdadero amor Así tan bien guardada, nunca perderá esplendor ¡Opa! La cajita musical que vos tenías Yo siempre te la pedía y no me la querés prestar Pasó el tiempo y al final te decidiste Te la presto me dijiste por un rato nada más Es una cosa hermosa tu cajita angelical Con esa funda roja y el sonido angelical La tienes tan cuidada que es un verdadero amor Así tan bien guardada, nunca perderá esplendor ¡Ajáy! ¡Y ahora! ¡Ajúdelo y ajuste! Para un poco orillo, para un poco Es una cosa hermosa tu cajita angelical Con esa funda roja y el sonido angelical La tienes tan cuidada que es un verdadero amor Así tan bien guardada, nunca perderá esplendor ¡Ajá! ¿Qué pasa chicharra que el pajarito no se para? ¡Jejejeje! ¿Qué te pasa pajarito? ¿Qué has dejado de cantar? Tu piquito ya no suena y hace muchas primaveras Que no puedes ni silbar ¿Qué te pasa pajarito? ¿Qué has dejado de volar? Hoy no sos tan elegante y ya no eres como antes Ya la cosa no va más Baja, baja pajarito Baja, baja pajarón Como si el nido es muy bajito No se escucha tu canción Baja, baja pajarito Baja, baja pajarito Baja, baja pajarón Hoy tu vuelo es muy bajito Ya no sos ningún avión ¡Ja, ja! ¡Eso, mi vida! ¿Qué te pasa pajarito? ¿Qué has dejado de cantar? Tu piquito ya no suena y hace muchas primaveras Que no puedes ni silbar Que no puedes ni silbar ¿Qué te pasa pajarito? ¿Qué has dejado de volar? Hoy no sos tan elegante y ya no eres como antes Ya la cosa no va más Baja, baja pajarito Baja, baja pajarón Tu silbido es muy bajito No se escucha tu canción Baja, baja pajarito Baja, baja pajarón Hoy tu vuelo es muy bajito Ya no sos ningún avión ¡Cuidado con la banquina Silvina! ¡No me choquen la Chevy! Esta es para ti mi amor Manejando por la casa y con Silvina Manejando en una tarde de sol Me abrazó y me preguntó si la quería Yo le dije solo a ti daré mi amor A mi lado se arrimó esa tan cerquita Que no pude conservar la dirección Abrazados llegamos hasta la esquina Y por todo con la banquina yo me voy Cuidado con la banquina, Silvina Divina Cuidado con la banquina, Silvina Divina Con la banquina, Silvina de mi amor ¿Qué le pasa a Yolanda? Yolanda se fue a la playa, se fue a la playa a veranear Y estando dentro del agua su linda tango se le cayó Yolanda se fue a la playa, se fue a la playa a veranear Y estando dentro del agua su linda tango se le cayó Que salga, que salga, que salga la Yolanda Que salga sin la tanga, que salga así nomás Que salga, que salga, que salga la Yolanda Que salga sin la tanga, que salga así nomás Yolanda que no se anima le pide auxilio a su mamá Su madre muy contraria da solo un paño y no le alcanzará Yolanda que no se anima le pide auxilio a su mamá Su madre muy contraria da solo un paño y no le alcanzará Que salga, que salga, que salga la Yolanda, que salga sin la tanga, que salga si no más Que salga, que salga, que salga la Yolanda, que salga sin la tanga, que salga si no más Y si no bailas con los reyes, ¿con quién vas a bailar papá? Que salga, que salga, que salga la Yolanda, que salga sin la tanga, que salga si no más Que salga, que salga, que salga la solata Que salga sin la tanga, que salga así nomás La una, la dos, la tres de la mañana Y que siga, que siga la parra Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana Y que siga, que siga la parra ¡A vivir! La una, la dos, la tres de la mañana ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! Y que siga, que siga la parra Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! Y que siga, que siga la parra En una noche serena Un platillo vi llegar Era grande y luminoso La gente empezó a gritar Bajaron cuatro marcianos Empezaron a bailar Con el ritmo de los reyes Y su estilo sin igual Ya llegaron los marcianos Ya llegaron los marcianos Y con el grito de los reyes Y con el grito bailarán ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ajuste, maestro! ¡Ajuste! Bajaron cuatro marcianos, empezaron a bailar Con el ritmo de los reyes y su estilo sin igual Ya llegaron los marcianos del planeta a bailar Ya llegaron los marcianos y con el grillo bailarán Pero le gusta el cuarteto a la nena La mandé al mejor colegio, la mandé siempre a estudiar La mandaba siempre a danza, la mandé a vocalizar Pero este fin de semana descubrimos la verdad Se escapaba con su amiga y se anima a guarnetear ¡Qué cuartetera! Me salió la nena ¡Qué cuartetera! No la paro más ¡Qué cuartetera! Me salió la nena ¡Qué cuartetera! Baila por demás ¡Qué cuartetera! Me salió la nena ¡Qué cuartetera! No la paro más ¡Qué cuartetera! Me salió la nena ¡Qué cuartetera! Baila por demás Y me fui corriendo al baile y la quise sorprender Y cuando la vi bailando yo también me emocioné Y al ver tanta agravía en el baile cordobés Este sábado a la noche yo también me prenderé Que cuarentetera me salió la nena Que cuarentetera no la paro más Que cuarentetera me salió la nena Que cuarentetera baila por demás Que cuarentetera me salió la nena Que cuarentetera no la paro más Que cuarentetera me salió la nena Que cuarentetera baila por demás ¡Opa! ¿Por qué soy cuartetero? ¡Hasta luego! Todos me dicen el negro cuartetero Porque a la noche me pongo yo a cantar Salgo de fiesta siempre con mis amigos Pero en boliño no me vas a encontrar Si hay una joda, más tarde que me prendo En un bailazo seguro yo estaré Todos murmuran, ahí viene el cuartetero Pero más vale si soy un cordobés Ay, 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 que me importa lo que digan Ay, 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 si a mí me gusta cuartetear Ay, 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 que me importa, que me importa Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Ay, 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 que me importa lo que digan Ay, 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 si a mí me gusta cuartetear Ay, 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 y que me importa, que me importa Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Todos me dicen el negro guardetero Porque a la noche me pongo yo a cantar Salgo de fiesta siempre con mis amigos Pero en boliches no me vas a encontrar Si hay una joda, matate que me prendo En un bailazo seguro yo estaré Todos murmuran, ahí viene el guardetero Pero más vale si soy un cordobés Ay, 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 que me importa lo que digan Ay, 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 si a mí me gusta cuartetear Ay, 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 que me importa, qué me importa Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Ay, 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 que me importa lo que digan Ay, 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 si a mí me gusta cuartetear Ay, 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 que me importa, qué me importa Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Y si no bailas con los reyes ¿Con qué carajo vas a bailar? ¡Ni con nadie! Dale, grisito, dale, dale Ay, 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 que me importa lo que digan Ay, 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 si a mí me gusta cuartetear Ay, 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 que me importa, qué me importa Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Ay, 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 que me importa lo que digan Ay, 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 si a mí me gusta cuartetear Ay, 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 y que me importa, qué me importa Ay, 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 si yo tan solo quiero bailar Yo sé de una señora conocida Que llega al baile toda producida Y le gustan los chicos, qué barbaridad Porque ella es muy caliente de verdad Cuando me ve pasar me cierra un ojo Me da vergüenza y me pongo rojo Yo sé que así el cumplió cincuenta y dos Y me pidió que le haga un favor Esa vete, 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 veterana Quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa vete, 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 veterana Va a quedarse, va a quedarse con las ganas Esa vete, 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 veterana Quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa vete, 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 veterana Y va a quedarse, va a quedarse con las ganas Bailando, bailando Posita, mano Dos reyes Yo sé de una señora conocida Que llega al baile toda producida Y le gustan los chicos, qué barbaridad Porque ella es muy caliente de verdad Cuando me ve pasar me cierra un ojo Me da vergüenza y me pongo rojo Yo sé que ayer cumplió cincuenta y dos Y me pidió que le haga un favor Esa vete, 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 veterana Quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa vete, 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 veterana Va a quedarse, va a quedarse con las ganas Esa vete, 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 veterana Quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa vete, 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 veterana Y va a quedarse, va a quedarse con las ganas ¡Vamos con alegría! ¡Los Reyes! ¡Vuelva, compadre! ¡Chic, cic, cic, cic! Chipi, 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 chipi Vamos todos a bailar Que bailando el chipi, chipi Alegrías en fin nasal con pastel, chipi, chipi Vamos todos a gozar El que baila el chipi, chipi Es porque sabe bailar Chipi, chipi por aquí, chipi, chipi por allá Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Chipi, chipi, hay que cantar Chipi, chipi, hay que bailar Vamos chicas y muchachos Vamos todos a chipear ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar con los Reyes! ¡Vamos! ¡Vamos que se esclava el mundo! Al compás del chipi, chipi, chipi Vamos todos a gozar El que baila chipi, chipi Es porque sabe bailar Es porque sabe bailar Chipi, chipi por aquí, chipi, chipi por allá Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Chipi, chipi, hay que cantar Chipi, chipi, hay que bailar Vamos chicas y muchachos Vamos a chipear Vamos chicas y muchachos Para todos los que nunca se van a casar Vamos chicas y muchachos Ven conmigo a bailar No, 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 yo no me casaré Aunque me obliguen, siempre me escaparé Soltero quiero ser, soltero, sí, señor Vivir la vida libre como soy No, 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 yo no me casaré Aunque me obliguen, siempre me escaparé Soltero quiero ser, soltero, sí, señor Vivir la vida libre como soy No, 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 no Nunca yo me casaré No, 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 no Siempre libre yo seré No, 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 no Nunca yo me casaré No, 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 no Siempre libre yo seré ¡Vamos, loco, vamos! ¡Libre! No, 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 yo no me casaré Aunque me obliguen, siempre me escaparé Soltero quiero ser, soltero, sí, señor Vivir la vida libre como soy No, 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 yo no me casaré Aunque me obliguen, siempre me escaparé Soltero quiero ser, soltero, sí, señor Vivir la vida libre como soy No, 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 nunca yo me casaré Y no, 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 siempre libre yo seré Y no, no, nunca yo me casaré Y no, no, siempre libre yo seré El chanchito de mi tía De mi tía Claudomira Que chanchito tan bonito Pero tan bondadoso Que no sale de chiquero Y se va para la ciudad Y mi tío el Ruperto El marido de mi tía Y tranquilo y muy celoso Que se pierda el chanchito Antes de irse al trabajo Él me dice siempre así Cuide el sobrino El chanchito de su tía Cuidelo Cuide el sobrino El chanchito de su tía Cuidelo Cuide el sobrino El chanchito de su tía Cuidelo Cuide el sobrino El chanchito de su tía No se preocupe, que así lo haré Guille, ¿viste cómo se llama el chanchito? ¿Radolipo se llama, no? ¡Sí! ¿Y ustedes de quién están hablando? Y mi tío Don Ruperto Pues tío El marido de mi tía Intranquilo y muy celoso Que se pierda el chanchito Antes irse al trabajo Él me dice siempre así Cuide el sobrino, el chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide el sobrino, el chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo Cuide el sobrino, el chanchito de su tía Cuidelo, cuide el sobrino, el chanchito de su tía No se preocupe, que así lo haré No te vayas para Oriente porque están locos de calientes, te van a matar Piensa en tus parientes, la abuela sin dientes, vámonos mejor a pasear Dos te la ingenias para alejarte más, tienes un boleto en el trací espacial Nena no te vayas, soy yo el que te rayas, creo que no me quieres más Besos, besos te voy a tirar, desde el cielo te voy a mirar No te extrañes, que no me bañes, tu perfume quiero llevar Besos, besos te voy a tirar, desde el cielo te voy a mirar No te extrañes, que no me bañes, tu perfume quiero llevar No te vayas para Oriente porque están locos de calientes, te van a matar Nena no te vayas, soy yo el que te rayas, hago las marijas y adiós Besos, besos te voy a tirar, desde el cielo te voy a mirar No te extrañes, que no me bañes, tu perfume quiero llevar Besos, besos te voy a tirar, desde el cielo te voy a mirar No te extrañes, que no me bañes, tu perfume quiero llevar Porque estoy encendido, mi vida Los reyes Mi corazón amaneció prendido, fuego, 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 fuego Para una morena que pasó cerca de mí, y que me dejó así Mi corazón amaneció prendido, fuego, 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 fuego Para una morena que pasó cerca de mí, y que me dejó así Hay que llamar a un bombero, para este fuego apagar Y si no viene ligero, cenizas van a encontrar Mi corazón amaneció prendido, fuego, 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 fuego Para una morena que pasó cerca de mí, y que me dejó así Mi corazón amaneció prendido, fuego, 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 fuego Para una morena que pasó cerca de mí, y que me dejó así Mi corazón amaneció prendido, fuego, 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 fuego Para una morena que pasó cerca de mí, y que me dejó así Morena cuando tú pasas, por esa grasa infernal Moviendo esas caderas, me estoy sintiendo tan mal Mi corazón amaneció prendido, fuego, 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 fuego Para una morena que pasó cerca de mí, y que me dejó así Tu tía, tu tía la cuentera, anda diciendo cosas que a mí me hacen quedar muy mal Se acuerda con todas las vecinas, que a mi mujer no aguanto, y que yo la voy a dejar Tu tía, tu tía la cuentera, se acuerda por el barrio, y yo quedo muy mal parado La gente me apunta con el dedo, yo agacho la cabeza, y me pudo muy colorado Chis, 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 chisbiendo por aquí Chis, 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 chismiendo por allá Chis, 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 chismiendo por aquí Chis, 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 chismiendo por allá Es parienta de tu amigo, Núñez, a ti le gusta bastante Presentame la vida, tía, chicharra Mi tía, mi tía, la cuentera Anda diciendo cosas que a mí me hacen quedar muy malas Se acuerda con todas las vecinas que a mi mujer no aguanto Y que yo la voy a dejar Tu tía, tu tía, la cuentera Se acuerda por el barrio y yo quedo muy mal parado La gente me apunta con el dedo Yo le echo la cabeza y me pongo muy colorado Chis, 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 chismiendo por aquí Chis, chis, chismiendo por allá Chis, chis, chismiendo por aquí Chis, chis, chismiendo por allá Tienes unos ojos tan divinos Que cuando me miras no me animo A decirte todo lo que siento Y no puedo hablar en el momento Tienes una boca dulce y roja Que siempre besarla se me antoja Eres para mí como una diosa Que me ha hechizado el corazón Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca Me gusta tu cara, tu cara de rosa Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca Me gusta tu cuerpo, tu cuerpo de diosa Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca Me gusta tu cara, tu cara de rosa Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca Me gusta tu cuerpo, tu cuerpo de diosa Tienes unos ojos tan divinos Que cuando me miras no me animo A decirte todo lo que siento Y no puedo hablar en el momento Tienes una boca dulce y roja Que siempre besarla se me antoja Eres para mi como una diosa Que me ha hechizado el corazón Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca Me gusta tu cara, tu cara de rosa Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca Me gusta tu cuerpo, tu cuerpo de diosa Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca Me gusta tu cara, tu cara de rosa Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca Me gusta tu cuerpo, tu cuerpo de diosa Ahí viene el aparato Completito me salió ¡Qué aparato! Ahí viene, ahí viene El aparato, el aparato que te conté Ahí viene, ahí viene El aparato, el aparato que me compré Pasan música, película y mp3 Hacen todo lo que quieran hasta un buen café Yo no sé cómo se llama pero te diré Aparato como el sten que imaginé Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene El aparato, el aparato que te conté Ahí viene, ahí viene El aparato, el aparato que me compré Tiene varias funciones este Esto es para que muevas tu cabellita, mi amor Chiqui, 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 chiqui Por la orillita Cosita mala Ahí viene, ahí viene El aparato, el aparato que te conté Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene El aparato, el aparato que me compré Pasan música, películas y mp3 Hacen todo lo que quieran hasta un buen café Yo no sé cómo se llama pero te diré Aparato como este nunca imaginé Ahí viene, ahí viene El aparato, el aparato que te conté Ahí viene, ahí viene El aparato, el aparato que me compré ¡Y nos vamos! Felicitaciones a todos aquellos Que se bailaron estos 45 minutos Enganchados de los 20 años de los reyes ¡Gracias! 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 ¡Mil gracias a todos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos Reyes! ¡Suscríbete! 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 Tengo, sé que te dejaré, hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Quisiera verte y parar de pensar, con quién estuviste la noche anterior Sé que tengo que poder disimular, verte con otro y no tratarte peor Como lo ves, nada cambió, desde aquel día que nos separó Te seguiré, me utilizaré, por el momento es lo que haré Por el momento es lo que haré Me mentía cuando te decía, quedaste tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos, vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora, te sigo a toda hora, tengo que saber con quién estás No es nada positivo y se volvió adictivo, yo pensé que a mí no me podría pasar Y ahora, te sigo a toda hora, tengo que saber con quién estás No es nada positivo y se volvió adictivo, yo pensé que a mí no me podría pasar Y la verdad amor, es que yo te mentía Aunque no me podría pasar Ja, ja, ja 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 Cuando quiera, Maestro La manito sabio, a ver La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tus celos, sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí con todos ustedes Disfrutando la mejor versión de mí Las palmas arriba y las palmas La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos Sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumplir Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí con todos ustedes Disfrutando la mejor versión de mí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutando la mejor versión de mí La mejor versión de mí La mejor versión de mí para todos ustedes La mejor versión de mí para todos ustedes No te preocupes No te preocupes Y ahora que no te he dicho No te preocupes No te preocupes No te preocupes Y vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Si estás solo en un rincón, la tristeza entre tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Si andas buscando un lugar, donde el cielo se une con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Y vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Y vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente ¡Vamos Reyes! Digamos lo que se sentía en la piel, a que esa noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él, que mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor y sin embargo el tono se terminó Y ahora pasamos de mal a peor, y si te vio con él los mato a los dos Es un decir, no es literal, pero quisiera serlo realidad Los celos ya son para mí algo difícil de llevar Algo difícil de llevar Ventía cuando te decía, quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos, vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora, que sigo a toda hora, tengo que saber con quién estás Después de lo positivo, y se volvió adictivo Yo pensé que a mí no me podría pasar Quiero tenerte conmigo otra vez, y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré, y es eso mismo lo que me hace volver Quisiera verte y parar de pensar, con quién estuviste la noche anterior Se tengo que poder disimular, verte con otro y no tratarte peor Como lo ves, nada cambió, desde aquel día que nos separó Te seguiré, me unizaré, por el momento es lo que haré Mentía cuando te decía, quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos, vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora, que sigo a toda hora, tengo que saber con quién estás No es nada positivo, ni se volvió adictivo Yo pensé que a mí no me podría pasar Y la verdad amor, es que yo te mentía Aparentemente, eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron, que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente, solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan, lo mucho que me gustan las caricias En la espalda En la espalda Aparentemente, no se te olvidó Aparentemente, no se te olvidó Aparentemente, estas ganas de tocarnos De sentirnos, de sentirnos De sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Evidentemente, si hoy te abrazas Aparentemente, no se te olvidó Aparentemente, no se te olvidó Aparentemente, debemos seguir El juego El juego que hoy la vida nos depara Nada remediamos Con ponerle fin A esta relación que nos encanta Evidentemente, solo fue un error aún tienes ese brillo en la mirada, a pesar de todo, no se te olvido lo mucho que me gustan las caricias en la espalda no se como diablos que hará, si a la hora que te vas, yo me quedo con tu amor aparentemente, tu lo quieres, tu lo amas, pero si esta casa hablara, te diría lo contrario aparentemente, estas ganas de tocarlos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años evidentemente, si hoy te abrazas a mi, es que junto a el, no eres feliz aparentemente, tu lo quieres, tu lo amas, pero si esta casa hablara, te diría lo contrario aparentemente, estas ganas de tocarlos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años evidentemente, si hoy te abrazas a mi, es que junto a el, no eres feliz un día sin tensa un día sin tensa un día sin tensa un día sin tensa con los riches ¡Loba! ¡Loba! Yo, cuando te vi, me puse loco, no supe lo que decir Tú, como una diosa, indiferente, pasaste muy junto a mí Fui detrás de ti, me rechazaste las veces que te seguí Corazón de Loba, Loba, Loba Siempre sigue sola Corazón de Loba, Loba, Loba Nadie va a quererte así, así Corazón de Loba, 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 corazón de Loba Dale un poquito de tu amorcito a Estelobisor Dale un poquito de tu amorcito a Estelobisor Núñez Yo no soy el rey, soy un muchacho de barrio y nada más Tú, ¿quién eres tú? Que me desprecias hiriéndome con crueldad Fui detrás de ti, me rechazaste las veces que te seguí Corazón de Loba, 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 siempre sigue sola Corazón de Loba, 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 nadie va a quererte así, así Corazón de Loba, 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 corazón de Loba Dale un poquito de tu amorcito a Estelobisor Dale un poquito de tu amorcito a Estelobisor Mirá como me descompongo el sabor grillo Corazón de Loba, 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 siempre sigue sola Corazón de Loba, 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 nadie va a quererte así, así Corazón de Loba, 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 corazón de Loba Dale un poquito de tu amorcito a Estelobisor Dale un poquito de tu amorcito a Estelobisor Música Música Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Música Cada amanecer yo te esperaré Música Sé que no vendrás a mi cuarto otra vez Música Música Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama Entre sábana y sábana, yo te amaré Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama Entre sábana y sábana, yo te amaré Duermes tú con él Y no eres feliz Y en tu soledad hay que acordarás de mí Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama Entre sábana y sábana, yo te amaré Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama Entre sábana y sábana, yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Y llegó la hora de bailar con los Reyes Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me voy a bailar Hay otra Hay una cortetera, hay una cortetera Y desde este lugar se siente que la gente canta Se divierte, baila así Para no bailar, no bailar, no bailar Y esta no dar más Que te que te agarro Que te que te agarro Es la onda fuerte y pena calera en tu corazón Que te que te agarro Que te que te agarro Es la onda fuerte y pena calera en tu corazón Y se armó la pista con los rifles Y vamos con las polmas, yeah Hay mareos que se amaba lavarte la cara No te pintes los ojos, no te pintes los ojos Ay mareos que se amaba lavarte la cara No te pintes los labios, no te pintes los labios No te hagas la vener, ay mareos que se No te hagas la vener, ay mareos que se Y otra vez suenan los rices Yo que había pensado que me decías toda la verdad Tú que me mentías y me lo hacías ir a todo falsedad Y no puedo creer después de todo lo que vivimos tú y yo Yo sé que tu amor no era para mí Me creía todo, imaginaba todo, que tú eras todo Para mí eras todo, que me había olvidado de mí Por ti, ay, 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 ay Me creía todo, imaginaba todo, que tú eras todo Para mí eras todo, que me había olvidado de mí Por ti, por ti, por ti Bailando Cansado de cosas del amor No quiero más pensar en vos Tampoco quería volverte aquí, menos imaginar a un melón Pero no pude resistir, no mirar con desilusión Y hoy que estoy detrás de ti, ya quiero tu calor Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo, verte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo, verte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión ¿Qué cabeza te pasa con vos? ¿Qué estás descolocado? ¿Qué hadas de su ubicadas? ¿Qué cabeza toda la querés? Pero escúchame loco, hay que tener con qué Tu voz que eres la chancha, lo cuentas bien Pero te falta el conque y no vas a entender No tiene conque conque, no tiene conque conque Chabón, quédate bien por la que está jugando al revés No tiene conque conque, no tiene conque conque Si no tenés efectivo, por Dios, no te la mandé Tremendo amigo cantando partito, eh Un abrazo grande, mi hermano querido Pero qué placer Quiero escuchar el grito de las mal atendidas Grillo, dame acordeón Esa mujer que reniega todo el día Y aunque tenga compañía siempre está de mal humor Esa mujer por cualquier cosa discute Le molesta hasta el clima haga frío o calor Si vos tenés una mujer mala onda Que se la pasa rabiosa y nunca me dice amor Te voy a dar un consejo súper sano Bueno, pues esa enfermedad va a un irse y la mejor Esa mujer está mal atendida Está mal atendida, está mal atendida Necesita alegrías en su vida Está mal atendida, está mal atendida Dale cariño a esa mujer sufrida Está mal atendida, está mal atendida No dudes más, arréglale la vida No dudes más, arréglale la vida No dudes más, arréglale la vida Está mal atendida y llévalela a bailar Esa mujer que reniega todo el día Y aunque tenga compañía siempre está de mal humor Esa mujer por cualquier cosa discute Le molesta hasta el clima haga frío o calor Si vos tenés una mujer mala onda Que se la pasa rabiosa y nunca me dice amor Te voy a dar un consejo súper sano Bueno, pues esa enfermedad Aunque no sigamos por Esa mujer está mal atendida Está mal atendida, está mal atendida Necesita alegrías en su vida Está mal atendida, está mal atendida Dale cariño a esa mujer sufrida Está mal atendida, está mal atendida Está mal atendida, está mal atendida No dudes más, arréglale la vida Está mal atendida y llévalela a bailar Esa mujer está mal atendida, está mal atendida No dudes más, arréglale la vida No dudes más, arréglale la vida Está mal atendida, está mal atendida No dudes más, arréglale la vida Está mal atendida y se va a bailar Gracias ¡Vamos Reyes! Digamos lo que se sentía en la piel A que esa noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si te vio con él los mato a los dos Es un decir, no es literal Pero quisiera serlo realidad Los celos ya son para mí Algo difícil de llevar Algo difícil de llevar Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora que sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás Después de lo positivo Y se volvió adictivo Yo pensé que a mí no me podría pasar Quiero tenerte conmigo otra vez Y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Quisiera verte y parar de pensar Con quién estuviste la noche anterior Se tengo que poder disimular Verte con otro y no tratarte peor Como lo ves, nada cambió Desde aquel día que nos separó Te seguiré Te utilizaré Por el momento es lo que haré Por el momento es lo que haré Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora que sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No es nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podría pasar ¡Sí! Y ahora que sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No es nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podría pasar Y la verdad amor Es que yo te mentía Ja, 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 ja ¡Gracias!